Quiero contarle a la gente dos modelos. Y nos tocó muy de cerca en su momento desde el Ministerio de Industria hacer funcionar la presencia del Estado regulando para la gente lo que mencionaba Enrique, los precios de la garrafa, te llegaba a tu casa en un camioncito de Petropar, te salía 50 mil guaraníes, el combustible Petropar tenía la espalda para competir, ganaban todos, nunca las empresas ganaron tanto dinero ni pagaron tantos impuestos las empresas proveedoras de combustible. Ahora José, el modelo que nosotros planteamos, cuando vos hablas de San Pedro, yo te quiero contar que en un escenario de promoción de inversiones, nosotros convencimos a una industria como Impasa, que se instaló en Guayabí, en Toropirú, allá en San Pedro Norte, invirtió 70 millones de dólares, dio empleo a mil paraguayos y casi 5 mil productores hoy hacen maíz y le venden con compra asegurada de mercado. Ese es un modelo, el modelo del trabajo que conocemos, que hacemos la inversión privada, era un inversionista brasilero muy grande, y el otro modelo es el modelo que la izquierda hoy representa con más de 500 mil paraguayos que ya tienen programas como Tecoporá y que les ha permitido hoy tener en el Congreso siete senadores cuando hace 20 años no había un solo legislador. Hoy tienen siete senadores que determinan quiénes van a presidir el Senado y hasta hacen jurar a ciudadanos que no son electos ni proclamados. Entonces, cuando vos planteas, el Estado tiene que hacer un plan Marshall, ¿no estás arriesgando a seguir los planes populistas que está haciendo la izquierda? ¿O vas más por el modelo de la inversión privada? Mira, vos sabés que, José Luis, nosotros tenemos que manejarnos, creo yo, dentro de un equilibrio. Ese es un eterno debate dentro del Partido Colorado, que siempre a mí me tocó discutir en forma ideológica con varios exponentes, si nosotros, ¿cuál es el sentido que tiene el Partido Colorado? Nuestro nacionalismo y nuestro patriotismo y sobre todo la participación de la economía en el funcionamiento del Estado. Yo particularmente creo, José Luis, esta es mi opinión personal, de que no todas las empresas del Estado, su finalidad tiene que ser ganar dinero. Yo no creo que tenga que ser ganar dinero cuando cumple un servicio social, porque no podemos poner al capital sobre la gente, no podemos poner a la necesidad popular sobre la gente. Y a mí también, que me tocó también trabajar profesionalmente dentro del ejercicio de la profesión en toda esa zona, a mí me tocó visitar, por ejemplo, una estancia en donde me contaba la señora ahí que tenía seis o siete hijos, que era la machu, de una propiedad que cobraba mucho menos del sueldo rural, que de por sí el sueldo rural, que vos sabés, es todavía increíblemente bajo, creo que en relación a América es el sueldo rural, es algo imposible de... y uno o dos de sus hijos tenían cáncer. ¿Y cómo entran estos grupos? Y le dicen, ¿ya le pediste ayuda al patrón? Sí le pedí ayuda. ¿Y qué te dijo? Llévala al centro de salud. ¿Y el centro de salud? ¿Qué va a pasar? ¿Vos viste cuántas tropas salió aquí hoy de... la semana pasada para el 15 de... ¿Salieron cuántos salieron? ¿Y qué te dijo? Andate al centro de salud. ¿Por qué llueve tanto chocolate sobre su torta? ¿Y por qué tus hijos están condenados a muerte? Entonces, en el deber ser, que es el hiperurano, que diría Platón o el topo jurano, en el mundo ideal, de la verdad, de lo bueno, lo bello, lo ideal hubiese sido como es en otra parte también, no solamente maíz de impasa, sino que toda esa zona donde se perpetró el atentado, hoy hay soja y está asfalto, que sale hasta Belén, allá en el departamento de Concepción. Yo entiendo, pero cuando vos asumís el gobierno, la solución tiene que ser, hay que dar una respuesta inmediata. No podés decir, vamos a esperar que venga una inversión y... No, no, no. Nosotros tenemos que dar respuesta inmediata porque estamos en una situación de emergencia casi, casi de guerra. Y en ese sentido, no podemos negar que en este momento excepcional, para mí particularmente, el Estado de Asumir, yo sé que eso riñe a lo mejor con varios integrantes de la mesa, yo lo escuché, lo escuchaba también cuando estaba Hugo, pero ese es uno de los aspectos fundamentales que como colorados nunca nos tembló el pulso a la hora de tomar una decisión así, porque nosotros somos patriota y primero está el pueblo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!